El tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre amén. El tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre amén. El tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre amén. El tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre amén. El tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre amén. El tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre amén. El tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre amén. El tuyo es el reino tuyo, el poder tuya es la gloria por siempre amén. Gloria a Dios, Aleluya.